Bueno, es un honor estar hablando para Taekwondo Argentino Creo que, bueno, estos son momentos especiales para mí porque estoy dejando un largo periodo como presidente de la ITF ya nueve años pero bueno, quiero trabajar con fuerza especialmente con este nombre, Taekwondo Argentino así que voy a estar cerca de este programa quiero decirle que este va a ser un año muy importante muy importante porque tenemos el Campeonato del Mundo de Alemania el Congreso donde va a haber las elecciones tenemos el Campeonato Sudamericano que va a ser algo maravilloso que ya toda la gente de la zona los estoy invitando porque bueno, como saben, en Argentina ya siempre tiene un cúmulo importante gente y va a tener el marco maravilloso que le corresponde vamos a seguir trabajando con los cursos vamos a seguir apoyando y dándole al Taekwondo lo que necesita que es ese instrumento social y que el instructor lo use y lo use mucho para la gente mayor para los chicos, para ayudar en el desarrollo de la sociedad que tanto lo necesita la Argentina Bueno, evidentemente este es el fin de mi segundo mandato por lo tanto yo no podría ser elegido nuevamente tendría que esperar un mandato más en ese sentido Dios dirá pero con respecto a lo que yo voy a hacer o mi proyecto yo creo que hay muchas cosas que hay que apuntalar a la ITF en muchos programas hay que levantar las voces de los comités me parece que es hora que los grandes maestros también tengan una voz y una integración con respecto a la ITF me parece que tengo muchas ganas de terminar de organizar el Taekwondo argentino creo que tenemos la cantidad y la calidad de la gente y ahora hay que empezar a generar algo así como dirigentes de lo argentino entonces yo quiero en eso participar y ayudar a que esto sea una entidad sana democrática y que nos lleve a los lugares que nosotros queremos que es a los primeros lugares en el mundo ya por lo menos en cantidad y calidad ya en la ITF es el primer país del mundo y así quiero que siga siendo pero más organizado yo creo que hay muchas cosas que nosotros para mejorar debemos revisar una de las cosas que me estoy planteando es por ejemplo la rotura rotura de potencia, rotura de habilidad tenemos que medir cómo entrenamos a la gente para que esto no le produzca daños en las articulaciones yo creo que hay que ser más profesional en todos los ítems y este es uno de los que primeramente debemos avanzar bueno, yo voy a ser parte de ese proyecto voy a ayudar para que se investigue sobre el tema bueno, me despido por el momento porque pienso volver al taekwondo argentino ya nos vamos a encontrar en muchísimos eventos y en muchísimos lugares y yo quiero también volver con mis comentarios y con mis consejos y que les sirva y les sea de utilidad a todos ustedes muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!